A ver, a ver, ¿qué pasaría si tomamos cuatro prisioneros y los ponemos juntos? Y ya que estamos para darle un poco de sabor, los mandamos a una instalación subterránea. Bien profundo, bien oscuro y lleno de monstruos. ¿Qué puede salir mal? Además de todo, digo. Bienvenidos una vez más al canal, soy Julio. Y qué noche me he pasado jugando el GTFO, o GTFO, como quieran decirle. Este shooter de terror cooperativo en primera persona tiene mucho potencial. Y aunque se encuentra en Early Access, vale la pena embarcarse. Seguro varios de ustedes le hayan echado un ojo un par de años atrás cuando se anunció. Pero para los que no tienen idea, veamos de qué trata. Podría decir que es básicamente un Left 4 Dead, pero con aliens y en corredores desolados. O más bien corredores de típica instalación militar científica abandonada. El juego no cuenta mucho de la historia, pero al parecer somos uno de varios prisioneros enviados a la profundidad. Y evidentemente vamos forzados y sin mucho conocimiento. Ahora bien, el juego está diseñado para 4 jugadores cooperando en contra del entorno. Y para decirlo en mi estilo de francés más refinado, si uno la caga se los cogen a todos. No solo es un juego de disparo, más bien diría que los disparos son una parte del juego. Los temas más relevantes son el sigilo, la administración de recursos y la buena utilización de las herramientas. Imagínense este escenario, está en un lugar abandonado con muy poca luz y rincones muy muy oscuros. La munición y la curación escasean y los enemigos son sensibles al sonido y a la luz. Así que presionar el gatillo puede ser una mala idea. Alumbrar rincones oscuros puede ser una mala idea. Chocarse de frente con un alien, una muy mala idea. Básicamente, cualquiera la puede cagar. Y ahí está la gracia del juego, que florece como una hermosa rosa en primavera. La cooperación y coordinación son claves. Y hay que morirse unas cuantas veces hasta entenderlo. ¿Se entiende entonces? Coop de 4 jugadores en misiones que durarán aproximadamente 20 minutos. Dependiendo con qué calma se lo tomen. Y si bien la mayor parte del juego se va despacio, hay partes donde tenemos que atrinchararnos y defendernos de salvajes enemigos. Decidir qué puertas sellar y qué posición tomar hace mucha diferencia. Y por supuesto la búsqueda de recursos, porque la munición escasea y mucho. También vamos a encontrarnos con pequeños minijuegos dentro del sistema. Un hackeo muy básico, una búsqueda en una computadora en la cual tenemos que introducir comandos, literalmente introducir comandos, como si fuera un DOS. Y otros temas con menos sentido, como pararnos en diferentes posiciones para cancelar una alarma, mientras vienen hordas de enemigos. Ahora bien, les cuento paso por paso con lo que van a encontrarse. Con esto me gano los suscriptores y los likes. La interfaz principal es muy básica y no tiene matchmaking, así que tenemos que juntar a otros 3 amigos y jugar con ellos. Este juego fue desarrollado por 9 personas, y nos ofrecen un Discord dentro del juego para que podamos encontrar gente con quien jugar. Y de hecho, así fue como jugué toda la noche. Ahora, lo primero con lo que nos vamos a topar va a ser el equipamiento del personaje. No hay customizaciones de apariencia, aunque pretenden ponerlo en el futuro. Tampoco tenemos roles o clases, solo elección de equipamiento. Y este viene todo desbloqueado desde el vamos. Los planes a futuro son armar una progresión tanto de personaje como de equipo, pero aún no está implementado. Las armas son bastante limitadas. Tenemos un arma de cada tipo, revolver SMG, rifle de asalto, y se supone que van a agregar más en el futuro. Vamos con una primaria, una especial y una herramienta. También tenemos un martillo que podemos variar entre 4 formas, pero básicamente es exactamente lo mismo. Ahora es la herramienta lo que hace una gran diferencia en los roles. Podemos elegir entre dos tipos de torreta automatizada, que siempre, siempre son útiles. Un dispositivo para ubicar minas. Un arma que lanza pegamento, que alentiza a los enemigos y refuerza las puertas. Y mi favorita, el detector, que nos permite ubicar a los enemigos estáticos. Y una vez que empiezan a mudarse, los marca. Lo cual es muy útil, porque entre el caos y la oscuridad no se entiende absolutamente nada. Déjenme decirles que estas herramientas tienen munición limitada, excepto en el caso del detector. Y todas son útiles. De hecho, todas son necesarias. Así que en la parte de selección de equipo, ¡coordínense! Y ahí pasamos a la parte donde nos arrojan a un pozo contra nuestra voluntad. Y nos dan una misión, como toma la muestra de ADN de tal o cual cosa. Y para hacerlo, debemos vencer alguna que otra horda y conseguir una llave para abrir una puerta. Llave amarilla para puerta amarilla, roja para puerta roja. ¿Les suena? Nos encontraremos con siempre el mismo mapa, en la misma misión. Pero los enemigos cambiarán de lugar. Y los jugadores pueden revivirse entre ellos, pero si mueren todos, termina la misión. Ahora, según lo que contaron los desarrolladores, tenemos varios tiers de dificultad a medida que más descendemos. Y la peculiaridad de este juego es que hay un timer que puede durar días o semanas. Y cuando llega a cero, cambian todas las misiones. Según han comentado, esto va a hacer que la aproximación al juego cambie mucho. La intención es ir poniéndole nuevos desafíos a los jugadores. Lo que también vale aclarar es que los devs dijeron que no hay ni suscripciones ni lootboxes. Este juego es un buy to play y en el futuro quizás implementen cosméticos. Pero aún no lo tienen definido. Ahora bien, una vez iniciada la misión, los pasos son simples. Avanzar con cuidado en búsqueda de enemigos. Apagar las luces y dejar de moverse cuando ven que se empiezan a alertar. Y apenas se distraen un mazazo en la cabeza y pintar la pared con sus sesos. De ahí en adelante, hackear puertas, hackear computadoras, encontrar llaves y encontrar consumibles. Entre los que hay medipacks, granadas y luces químicas arrojables que no llaman la atención de los enemigos pero nos permiten alumbrar las zonas. Así que como verán, hay que moverse con cuidado y usando todos los elementos que tenemos a nuestra disposición. Por supuesto que cuando uno es detectado hay que abrirse paso a los escopetazos y en ocasiones nos encontramos con enemigos más difíciles que son bastante complicados de derrotar. Pero no puedo darles mucha información al respecto porque aún no he llegado a las dificultades más altas. La conclusión de mis impresiones es que este juego vale la pena, incluso estando en Early Access. Y el precio es muy accesible. Si extrañan el tipo de juego cooperativo como el Left 4 Dead, este juego es un sí o sí para ustedes. Por el momento la respuesta del público es muy buena, pero hay que darle un tiempo a ver si se aburren rápido. Así que aquí lo tienen. Si les gustan los juegos de este tipo, es muy recomendado por mi parte. Y si no, bueno, es muy barato después de todo.